En la canción Hombre Pez surge como una aparición luego de una meseta creativa importante y a mí me generó mucha emoción esa canción porque estaba hablando de algo diferente a lo que yo venía diciendo en las otras canciones. En el tiempo fue una canción que surgió entera, no tuvo pausas, un proceso creativo así fluido y con el tiempo me di cuenta de que era mi forma de sentir que todavía estaba un poquito en el cielo y un poquito en la tierra, digamos, que había una parte de él que ya era parte de la naturaleza y esta canción trata sobre esa transformación, digamos, y también la pude asociar a procesos internos míos, entonces estoy muy feliz de haberla presentado y que haya quedado en este concurso porque es una canción que realmente me genera diversas emociones. Pero bueno, nuevamente digo que me genera mucha emoción poder participar de esto y hacer el pequeño cuento.